El marco legal, como en reiteradas ocasiones se los he comentado, sin embargo, hemos ido un poco más a fondo para revisar la situación de las diferentes modalidades del transporte. Una instrucción que tenemos es revisar que todas las unidades de transporte de personal que están especializados en las maquiladoras sean, que operen con la documentación que se requiere. Entonces, a esto empezamos a tomar en cuenta que estuvieran, primero que nada, circulando con placas locales y ya después de ahí empezar a ver que tengan sus documentos en regla, tarjetas de circulación, sus seguros, que el chofer cuente con su licencia de transporte público. Y esto es muy fácil, digo, no es diferente al transporte de ruta que la ciudadanía ocupa día a día, pero también aquí hay que cuidar un poquito a la mano de obra de la industria maquiladora. Entonces, por esta razón fuimos y empezamos a revisar a estos concesionarios y, bueno, ya ahí sacamos a uno fuera de servicio de una concesionaria importante porque no cuentan con las documentaciones como deben de ser, incluso circulan con placa federal, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser. Tienen que circular con placa del Estado, tienen que tener una documentación debidamente registrada en el sistema estatal del transporte público. Entonces, pues prácticamente no cumplen con nada.